Hola gente de youtube, hoy vamos a inaugurar una nueva serie, se ve la santa yur que fue un fracaso tremendo le voy a poner un paquete de recursos, ahí esta, ok, vamos a comenzar con la serie bueno, mejor no quiero jugar con paquetes de recursos, porque me molesta un poco, así que ya lo saco bueno, acá mientras que sigue cargando, quería avisar que estuve inactivo unos días, porque mi teléfono, yo juego a Minecraft, poca de action, no cargaba y entonces, me tuve que comprar un cargador nuevo, mirá que buena cinta, mira no tuve que comprar un cargador nuevo, así, así puedo cargar mi teléfono pero, en cuanto a esto, esta, casi me he perdido, por esa misma razón voy a hacer un par de unos segundos, no sé, por que una rueda, me he perdido, 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 1.16, 1.4 palos digo, me sacro este me encanta este pack de textura no es tan bueno podría haber estado mejor pero capaz que pueden tocar diamantes acá si me hago un asado hago este la pala ya no hace falta asado de oro es un poco lamentable bueno, igual que lo el que ya ve Minecraft sabe que solo solo te tenes que hacer el pico de madera para tener todas las cosas tenes que hacerte las demás cosas porque esto es totalmente inutil ya no la vas a utilizar aquí acá tengo una tenemos carbón y ya bueno yo siempre me agarro como 30 de power de power está una materia de piedra y después empiezo a a hacer cosas el hierro quiero ver cuánto es me lo voy a aplicar porque no soy tan tonto para aplicar hierro cuando pueden ver mamá y que no soy menos en un río pero no tengo prisa ni no soy tan tonto me lo voy a aplicar lo voy a aplicar lo voy a aplicar los No los tiré Bueno, no son bien Esto 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 ¿Qué es eso? Zaman Bueno, cuando yo te humo toqui todo esto más el hierro me voy a hacer un pico de piedra y cada vez todo esto ya voy a hacer una muy pequeña acá ya había muy hielo vamos a explicar de una vez por todas todo el hielo no sé por qué le digo yo se me quedó por el conocimiento cuando abro la lengua se mueve por arriba no entiendo bueno vamos a seguir picando el hielo parece que es demante bien parece que es demante ok tenemos bastante vamos a comer más bueno sí nos vemos vamos voy a ir a rompete rompete ahí está sabía que le faltaba muy poco y nos vamos de la mina con bastante ay me olvidé me olvidé que tenemos un un templo templo si es un templo es un templo vamos a ver que nos toca el hilo nos va a servir para hacer lana o sea que no es inutil manzana bastante bien vamos más hierro no me alcanza por una armadura esto me lo llevo la pólvora para poner el dinamita no nos vamos porque vamos a ir subiendo No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A ver si es listo, listo, lo hacemos así, hasta acá, hasta acá, hasta acá. No voy a hacer un casco. Ok, listo, ya tenemos que hacer un casco, nos lo ponemos, para pechero no me alcanza. Así que, voy a ir a buscar, eh, ¿cómo? Bueno, lo que decido es que voy a ir a buscar... Aquí no se ha experimentado para jugar Minecraft. Y voy a ir a buscar... ¿A qué hora ya no me sirve esto? No. No. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!